¿Qué opinión del partido? Hubo algunas situaciones de gol que se desperdiciaron en este tipo de partidos. Son complicadas desperdiciar. La UST tuvo la posibilidad de anotar el segundo gol y reacción del UTC. ¿Qué síntesis del partido? Yo creo que el equipo jugó bien. Inclusive hasta recibir el gol de ellos. Presionó donde tenía que presionar. Nunca se metió atrás. Tuvo buen trato de balón. Tuvo los movimientos que habíamos trabajado. Hizo un muy buen partido. Realmente los muchachos han hecho un esfuerzo enorme. Sabían que era una gran oportunidad para ponernos otra vez en el primer lugar. Pero bueno, recibimos un par de jugadores que no podían terminar por sus condiciones físicas. Como Aldo, como Pablo. Y bueno, tuvimos que hacer variantes en el transcurso del juego. Quizás no estaban pensadas todas esas variantes, pero el equipo hizo un gran esfuerzo, un tremendo esfuerzo hoy aquí en esta cancha para llevarse los tres puntos. Lamentablemente errores arbitrales hacen que nos empaten el partido. De todas maneras, tuvimos para liquidar el juego. Tuvimos situaciones de gol muy claras. Y cuando no convertís, siempre se dice que la ligás en el arco propio. Y bueno, pasó eso. Los jugadores, bueno, vimos a Aldo Corso, ¿no? Que Quintero se acercó a la banca donde estaba con Pompío diciendo que ya no podía más Aldo Corso con la justa respiraba, ¿no? Claro, pasa que Aldo, todos los partidos que viajó en la selección no jugó nunca. Justo ahora lo ponen. Sí, justo ahora lo fueron a poner que nosotros teníamos que jugar un partido enorme. Un partido tremendo por la final. Pero bueno, hizo un gran esfuerzo a Aldo. Le agradecemos mucho. Juguó un partido muy bravo contra Colombia. Tuvo que hacer mucha obra de vuelo. Luego llegar aquí a Cajamarca. El esfuerzo que hizo fue tremendo, espectacular. Y le estamos muy agradecidos. El grupo le está muy agradecido del esfuerzo que ha hecho. Ha puesto en riesgo su físico. Y eso se le agradece. Y lo mismo que Quintero, que jugó un partido muy intenso contra México. Pero jugó nada más que 60 minutos. Quintero es un hombre titular en su selección. Se entiende que juegue. Y también hizo otro esfuerzo enorme para poder estar acá. Pablo, con todos los dolores que tenía, también se brindó al equipo de una manera bárbara. En definitiva, todos. Todos se brindan a este equipo. Que hoy, por un error arbitral, tremendo, grosero, del señor Pedro Vázquez, que hay que decirlo. Yo le digo al señor Pedro Vázquez, que me parece que anuló un gol de Hover en el primer tiempo. Si no me equivoco, que estaba habilitado. ¿Estaba habilitado, Hover? El segundo tiempo, el señor Pedro Vázquez, lo nombro para que todo el mundo sepa quién es, que es un pésimo línea, que no puede dirigir en esta instancia, donde se juega muchísimo. Donde hay mucho en juego, con un árbitro que también dejó mucho que desear. Se quejaban porque le expulsaron a un jugador de ello. Pero a nosotros nos costó que Antonio Osorio tenga que salir lesionado, porque casi lo mata del golpe que le dio. Pero bueno, hay periodistas que justifican eso. Está bien que lo justifiquen, no hay ningún problema. Y condiciona a Cabanilla con una amarilla que no debería haber existido, porque no fue ni faul. Lo de Cabanilla en la primera amarilla no fue ni faul. Entonces lo condiciona, y lamentablemente en eso se va a expulsar. Los errores arbitrales hoy han sido muy groseros, han sido muy graves. No estaban capacitados estas gente para dirigir un partido de esta envergadura, de este nivel. Lo digo así, porque hay que decirlo. Yo no soy de llorar. Hay otros que lloran mucho, pero yo no. Pero esto hay que decirlo, porque realmente lo de hoy fue feo. Porque mi equipo ha hecho un esfuerzo tremendo. Arruina el trabajo de todos los muchachos. De todo lo que se ha venido trabajando durante seis meses. Arruina el trabajo de los jugadores que corrieron, metieron, se sacrificaron por su camiseta, por su equipo. Han arruinado el trabajo de toda la semana estos jugadores. El señor Pedro Vázquez, con sus groseros errores. Y el señor Renzo Castañeda, que también no estuvo bien, a mi juicio, a mi gusto. Para mí no dirigió bien. Ha sido claro, ¿no? Yo creo que no hay más pocas preguntas para hacer. Claro, en el gol consultabas, estaba cerca de la transmisión. Sí, yo te consulté, porque no sabía. Pero después, con las imágenes que me muestran, está un cuerpo adelantado. Un error muy grosero. Demasiado grosero, pero demasiado. Igual que lo de Joven, al primer tiempo, fue el gol legal. El mismo línea. Pedro Vázquez, el mismo línea. Sí, pero si te encontrás, si te encontrás, si te encontrás con un línea de esta característica, si te encontrás con un árbitro que manejó el partido como quiso, ¿qué querés que te diga? Y erramos tres, cuatro goles, ¿qué querés que te diga? En el primer tiempo, me confirman de los tres Oksais, dos no eran. Y bueno, ahí está, ahí está para vos que decís que le demos mérito al rival. Dale mérito al señor Pedro Vázquez, a él dale mérito. Mucho mérito, dale. Gracias, nos vemos.